A nosotros nos corresponde hacer el cambio, quizás en cuatro años no podamos hacer lo que se podría hacer en décadas o con este cronograma y con este tipo de organización institucional tendría que hacerse en un siglo, en dos siglos, pero es nuestro reto. Eso significa una manera diferente de mirar el presupuesto, tema que ya prácticamente entra en discusión. Si allí no hay un cambio en la mirada presupuestal, no va a haber un cambio en nuestra actitud respecto a la reparación de las víctimas y consecuencia de ello también implica una potencialidad que tanto la Agencia Nacional de Tierras como la Unidad de Restitución de Tierras, como la Unidad de Víctimas tienen que tener. ¡Gracias!